La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rindió un emotivo homenaje a Silvia Pinal, legendaria actriz del cine, teatro y televisión mexicana. Durante su conferencia matutina del 29 de noviembre del 2024, Sheinbaum destacó la invaluable contribución de Pinal al cine de oro mexicano y su colaboración con el director Luis Buñuel en películas emblemáticas como Viridiana. Además subrayó su versatilidad y talento, que la consolidaron como una de las figuras más queridas por el público. Para honrar su legado, se proyectó un video que recopiló momentos destacados de su carrera artística. Sheinbaum enfatizó que Silvia Pinal no solo definió una época, sino que también simboliza el corazón del espectáculo en México. Saludos a nuestro pésame, a su familia, familiares, amigos. Gracias por ver el video.